La administración del santuario Nuestra Señora de Candelaria en Diriomo ha tomado las medidas sanitarias durante sus fiestas patronales para evitar un posible rebrote del nuevo coronavirus. Por eso ha decidido suspender las procesiones y solamente realiza las misas con limitada asistencia y todos portando su mascarilla. Algunos fieles devotos vieron de buena forma estas medidas orientadas por la iglesia. Me parecen muy buenas, claro que sí. Dado el gran problema que tenemos con esta pandemia, entonces hay que protegerse porque si no, vamos a llegar a una etapa en que va a ser incontrolable esta cosa. Así que las medidas que se están tomando las considero muy, muy, muy beneficiosas para nosotros mismos, para el pueblo. El cura párroco de este santuario, el padre Sergio Álvarez Alemán, explicó que estas medidas han sido acatadas tal y como la han orientado los obispos de Nicaragua. Es una emergencia mundial. Todos nos estamos desconocidos de la realidad que hemos vivido mundialmente. Nuestro obispo nos ha presentado últimamente a inicio del mes de octubre, después de haber estudiado un protocolo a seguir. Y en toda nuestra diócesis, en las diferentes fiestas patronales de nuestras parroquias, parroquiales, pues siempre la medida es observar, seguir en la medida de lo posible el protocolo. Por lo tanto, con el objetivo de evitar aglomeraciones, el contagio del coronavirus que está latente, está presente actualmente, no es desconocido para nadie. Todos somos conscientes de ello. Y entonces, pues, están siendo las medidas en provecho, en pro de cuidar, de conservar, de proteger a la población, a nuestros fieles, nos hace la invitación a nuestro obispo. Entonces, pues, únicamente estamos captando estas medidas presentadas por nuestro obispo, por nuestra diócesis. Reporto desde el municipio de Iriomoy, Granada, Noela Milker, Gallegos.